En la cruz de los días donde la mano oprime y disimula aparece una mujer con su brillo antigua como el olvido, tantas cosas me alimentan es verdad, un plato de comida, una caricia un acto de justicia o libertad, una buena melodía Nunca tengo en cuenta lo que doy, siempre lo que pido por eso no sé bien qué es lo que di, pero sí lo que me dieron Nunca tengo en cuenta lo que doy La, 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 la... El país es mucho más que filósofos de bar Que cuatro viejas protestando en la vereda Que políticos detrás de un escritorio planeando su futuro Nadie puede robarnos un minuto de sol Nadie puede engañarnos una vida Los mentirosos necesitan piedad En sus casitas de mármol Nunca tengo en cuenta lo que doy Siempre lo que pido Por eso no sé bien qué es lo que di Pero si lo que me dieron Nunca tengo en cuenta lo que doy La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...